Se me ocurrió hablarles de las semillas de lino. ¿Y qué son? ¿Y qué es? Es una planta poliaginosa de flores azules. La podemos utilizar como complemento nutricional y también como medicamento se puede usar. Es rica en hidratos de carbono, proteínas y de grasas útiles. Por ejemplo, de los omega 3. Y también tiene un alto porcentaje de lignanos, que son fitoquímicos, que ayudan a proteger al organismo contra determinados tipos de cánceres. Es importante consumir semillas de lino. Otra de las propiedades es que tiene fibra. Un alto porcentaje de fibra, vitaminas del complejo B, E. También tiene minerales importantes como hierro, fósforo, potasio. Y también magnesio. ¿Y cómo actúa? Como antioxidante. Aumenta las defensas. Es anticoagulante. Actúa como antiinflamatorio. Disminuye el colesterol sanguíneo. ¿Y cuál sería la recomendación? Que consumas una cucharada postre diaria. ¿En dónde? En el yogur, mezclado con las verduras. En cualquier tipo de preparación. El calor no modifica las propiedades de los omega 3. Por lo tanto, lo podés incluir dentro de una preparación. Lo importante es que lo consumas para que te pueda brindar todas estas propiedades que son tan importantes.